¡Hola! Mi nombre es Juliet y bienvenidos esta semana a mi canal ¡Qué gusto que estés por acá! Si no me conoces, ¡Hola! Y esta semana les traigo este tutorial de maquillaje porque ya está a la vuelta de la esquina 14 de febrero La verdad es que salí un poco de mi zona de confort porque nunca había experimentado con tonos rojizos Y el resultado me gustó mucho y creo que es un ganador para el 14 Entonces, ¿qué tal si empezamos y les muestro cómo hacer esto? Ya que tenemos cara lavada, lo primero que vamos a hacer es usar nuestro primer Y yo voy a usar este de The Pore Professional de Benefit Y lo voy a aplicar con mis zonas conflictivas que son la P, que creo que en todas las personas Y un poquito en la barbilla Lo siguiente va a ser aplicar nuestra foundation y yo uso esta de Get Flawless 8 in 1 foundation Y la voy a aplicar con mi Beauty Blender Y lo que voy a hacer es hacer como puntitos puntitos por toda la cara Y la voy a difumir Lo siguiente que vamos a hacer va a ser usar nuestro concealer y yo voy a usar este Shape Tarte Que es una maravilla Y lo voy a poner nada más como en un triángulo Lo voy a poner súper poquito Y para nuestras arruguitas lo único que vas a hacer va a ser levantar un poco el párpado para que entre el bonito en las arrugas Y no se vea como que esas líneas no cremos Entonces, cuida que el producto sí entre en esas pequeñas arruguitas que tenemos Lo siguiente va a ser hacer nuestro Bello Contour Y yo uso este de Real Color Stay Matte Y lo que yo hago por mi forma de la cara voy a hacer unas líneas acostaditas Pero lo que queremos es contornear la cara y que se haga más Que pues caí no La siguiente va a ser aplicar nuestro blush Y yo voy a usar este de Milani en 05 Luminoso Y le voy a poner mis chapitas para que se me van rositas así Y la siguiente es mi parte favorita Vamos a aplicar nuestro iluminador y yo uso este de Becca en Champagne Pop Que está súper súper bonito Y lo que vamos a hacer es aplicar en forma de J Para crear luminosidad en esta parte de la cara También vamos a poner un poquito en la nariz En la punta para que sea como que muy 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 bonito y muy femenino Y tantito en la barbilla Lo siguiente va a ser fijar nuestro maquillaje que yo uso Este de Real Colors Y es un polvo traslucido Entonces nada, bueno, lo pongo sin miedo con toda la cara Porque a veces cuando tiene un poco de color Tienes que cuidar qué partes y qué zonas Porque si no te elimina todo lo que hicimos Y lo siguiente van a ser los ojos Entonces, ¿qué tal si acercamos la cámara para que vean paso a paso Cómo se vamos a hacer el look? Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser usar esta paletita de Bisú Y vamos a usar este color que es como un color hueso Y lo vamos a poner en todo el párpado Porque va a ser nuestro color de transición Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a aplicar esta naranjita Que también es una paletita de Bisú Y vamos a aplicar esta naranjita en el párpado fijo Pero nada más vamos a hacerlo de una forma muy muy tenue Nada más agarra muy muy poquito Y lo vamos a poner aquí Y si ven nada más se ve muy 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 poquito Porque es lo que queremos Y lo que vamos a hacer es agarrar este marroncito rojito Y lo vamos a poner también en el párpado fijo Un poquito abajo de donde pusimos el naranjita Al poner este color Cuida que dejemos semblar con nuestro párpado Porque ahí es donde vamos a poner ahorita nuestra siguiente sombra Pero lo que queremos es que se vea Todo todo esto desocupado Para que la sombra realmente agarre el color Lo siguiente va a ser volver a nuestra paletita anterior Y vamos a aplicar estos dos colores En todo el párpado Para que quede ese medio círculo que queremos Y primero vamos a aplicar el color hueso Y lo aplicamos con golpecitos Y aunque no quede perfecto no importa Porque al final lo vamos a difuminar Y después de la misma paletita vamos a agarrar este color Y lo vamos a poner igual Lo siguiente va a ser difuminar todo junto Entonces con una fluffy brush Nada más difumina todo Lo siguiente va a ser agarrar nuestro color hueso y lo vamos a poner en nuestro arco de la ceja Y el último va a ser difuminar Lo siguiente va a ser hacer nuestro cat eye Y yo uso este de Apple Que está súper bonito porque Ya al final de tu día Al final de que de todo te lo quitas así Como si fuera una carcamonía Y ahora se siente tan rico Lo siguiente va a ser aplicar nuestra mascara Y yo uso esta de Bake Lash Instant Volume Y ya casi por penúltimo Vamos a aplicar nuestras pestañas Ya una vez que aplicamos nuestras pestañas Lo último va a ser aplicar nuestro labial Y yo uso este de Bipsy Que obviamente es en rojo Bueno chicos Este fue el look completo La verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho Y resultó muy bien O sea, me gustó mucho Y espero que a ustedes también les haya gustado Si les gustó Denle manito arriba No olviden suscribirse por aquí O por acá En cualquiera de las dos partes Para que sigamos en contacto Y siganme en todas mis redes sociales Que se los dejo en la descripción Y pues nada Nos vemos la siguiente semana Con algo distinto Bye